Música Música Unas fiestas de diciembre, lo suben a Zaguarín, donde se encontró a su madre, ya que no la conocía, su dueño Jorge Rivera, la tenía muy escondida. Música Arranca Música 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 Tiene una patita blanca y rayadita la frente Es un óscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo fino a lo mejor Los dueños de una prietita daban pesos por tostos Administrando sus fuerzas, el cadete demostró Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó Despistando los relojes, la carrera les ganó Alic Rojo y yo y su hermano, ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes y un soplón de eco de hablar Polo Michiel al cadete se lo llevó a descansar Polo Michiel al cadete se lo llevó a descansar Polo Michiel al cadete se lo llevó a descansar ¡Adiós!